A prácticamente tres días para que se venza el plazo para pagar el derecho de circulación, el Instituto Nacional de Seguros reporta a casi 10.000 personas quienes hicieron el pago del marchamo en la zona sur de nuestro país. Estos son los datos suministrados por la institución. En el caso de la sede de Elins, ubicada en San Isidro de El General, se han acercado 4.407 personas a cancelarlo y en un monto recaudado de 623.243.000 colones. En la sede de Elins, en Ciudad Neili, estamos hablando de 2.316 conductores para un monto ya recaudado de 302.142.000 colones y en la sede de Elins, en Golfito, 401 conductores para 56.879.000 colones. En el punto recaudador central del punto de servicio Villarreal, 2.218 conductores para un monto de 475.047.000 colones. Y en el punto recaudador central en Puerto Jiménez, estamos hablando de 469 personas para un monto de 61.555.000 colones. De lunes a este miércoles, la cifra de personas aumentó de 9.340 a 9.811 propietarios de vehículos.